Cinema 22 presenta un homenaje a uno de los directores más importantes de cine del mundo. Comenzamos con Perro Andaluz, del director Luis Buñuel. Y el estreno de Tras Nazarín, del director Javier Espada. Yo siempre sentí eso, que Buñuel estuvo buscando la España perdida. 40 Aniversario Luctuoso de Luis Buñuel. Jueves, 22.30 horas.